de encuentro de libertades que las gestamos en el 2010 en función del Bicentenario. Para hacer justamente un homenaje al Bicentenario, nos reunimos y elegimos trabajar como símbolo de la libertad del gorro frigio, que ya viene desde muchos siglos atrás como símbolo de libertad para que los esclavos lo usaran cuando eran libertos. Entonces acá en esta muestra fue opcional de cada participante que eligieran y representaran su propia libertad en las circunstancias X de ese momento. Por eso que la muestra está representada de tal forma y acompañada por los paneles que explican el contenido, la parte conceptual perteneciente a cada una de las representaciones. ¿Qué cantidad de estos elementos se traen o se llevan a cada muestra? En este momento estamos trayendo 60 y hemos incorporado gente de acá de la Escuela de Arte que se han incorporado y de la Escuela de Polivalente. También dialogamos con Alicia Barbero, integrante de la Alianza Francesa, organizadora de la muestra. Bueno, a través de la promoción de la Escuela Normal, que tiene contacto y conocimiento con esta señora que de ahí nace del taller este de Córdoba. Entonces, bueno, la alianza y como siempre haciendo eventos culturales, esta vez se decidió apoyar esto y bueno, que la alianza con la municipalidad y las escuelas de arte, la Asociación San Martíniana, todos trabajando en conjunto para poderla exponer aquí en Berlín. ¿Realmente una muestra importante? Muy importante debido a que ha recorrido lugares muy importantes de la provincia y el objetivo que es para el 2016, los 200 años de independencia. Alicia, esta muestra va a estar durante prácticamente 15 días o lo que queda del mes aquí en el Salón Walter de Navasio. Sí, así es. Va a durar hasta el fin de mes, va a estar abierto, bueno, por la mañana está abierto la municipalidad, a la tarde de 17 a 20, en el cual siempre va a haber algún personal de las instituciones que han colaborado para hacer esta exposición, va a haber siempre personal aquí en el Walter de Navasio.